Vamos a hacer una canción que se llama Entonces te cuento, que se la quería dedicar a mi querida amiga Anita porque se le gusta Así que bueno, sin más que eso, vamos para allí Entonces te cuento Que apareciste golpe y mis manos Imaginaba tu roce de tanta soledad Y mis días Eran habitaciones vacías Eran canciones y melodías Eran un lunes en la oficina Entonces te cuento Mi duda necesitaba tu aliento Para saltar al vacío y atravesar mi tierra Te reías De lo extraño que me veías Buscando en mi cartografía Un farol de oscuridad Y quedando prisionero de los astros de tu pelo Te dejé abolir mi soledad Y entre noche y nuevo día Nos engañó no la vida Descarada por su intensidad Entre líneas te leía Entre lunes te reías Y al final se fue la eternidad Entonces te cuento Que he resignado a mi último intento De aproximarme del paso Arrepentiste sin piedad Y en la noche Y en la noche La habitación vibró intensamente Y la luna brillaba estridente Destejiendo la oscuridad Y quedando prisionero de los astros de tu pelo Te dejé abolir mi soledad Y entre noche y nuevo día Nos engañó no la vida Descarada por su intensidad Entre líneas te leía Entre lunes te reías Y al final se fue la eternidad ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!